Vale, bueno pues nada, nuevo juego, nueva campaña, en esta ocasión va a ser la campaña de este juego del Gears of War, el God of War 3 ¿Por qué voy a jugarlo? Bueno, pues con motivo por el último de la salida Creo que lo han sacado ya, el último God of War, creo que es el God, no sé si se llama así God of War 4 imagino que es, porque es el último Bueno, ahora hay un pequeño vídeo No, 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 no Hará su venganza No, 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 no Eso lo recuerdo, lo del enfrentamiento con Ares y todo eso Y luego te volvías, eso, el dios de la guerra Yo creo que era el final del God of War 1, muy guapo, me gustó mucho Y luego, el dios de la guerra Esto es como un resumen Los titanes Bueno, pues eso Bueno, realmente es el God of War 4, digo 3, el God of War 3 remasterizado ¿Por qué lo voy a jugar? Como digo, jugué al 1 Al 2 creo que también, pero no lo recuerdo tan bien El 1 me encantó El 2 imagino que está también guapísimo No sé si lo jugué entero o jugué un poco Me gustaría jugarlo también, el 2 Porque creo que no lo llegué a jugar entero Y lo dicho, acaban de sacar al nuevo God of War Creo que lo han sacado ya Y me apetecía, pues bueno, subir algo en relación Subiré el propio God of War, el último Por supuesto, claro que sí Pero antes tenía este pendiente Que además es un jugador que le tenía muchas ganas El God of War 3 Lo que pasa es que yo no tenía la Yo tenía la Xbox 360 No la Play 3 Pero luego cuando me compré la 4 Vi que estaba este remasterizado Y fue uno de los primeros juegos que me compré No lo había jugado hasta ahora Lo voy a jugar ahora Y sin más, pues tengo ganas de empezarlo Vale, ¿qué opciones tenemos? Venga Subtítulos activados Vale, ya está Imagino que la dificultad la tendré que elegir ahora Partida nueva Y ahí tengo las dificultades Fácil, normal y difícil Es una lástima que la dificultad muy difícil No esté desbloqueada Imagino que tienes que pasarte el juego Como mínimo Ahí me lo dice Supero el juego Para desbloquear el modo caos Tienes que pasártelo como mínimo una vez Para desbloquearla Es una pena Así que Voy a elegir difícil Que es la máxima dificultad Que puedo seleccionar ahora mismo El fin de Mi venganza Mi venganza Hermanos míos Fuimos forjados en la victoria Una victoria que acabó con la gran guerra Y que fue el inicio del reinado del monte Olimpo Nacido de las entrañas del inframundo Surgido del río de las almas Nuestro monte emergió del profundo caos Y según crecía Fue creciendo el poder de los olímpicos Nosotros creamos un mundo de paz Un mundo de prosperidad Un mundo que vive a la sombra y al abrigo de mi monte Un monte que se ha convertido en la medida absoluta de la fuerza y del poder Hoy Ese poder Va a ser puesto a prueba El mortal Kratos pretende destruir todo cuanto he conseguido Hermanos Dejad de lado las absurdas disputas que nos han dividido durante tanto tiempo Vamos a estar unidos Y vamos a permanecer juntos Y yo me ocuparé de exterminar a esta plaga El Olimpo Finirá siempre Ahí están Zeus y compañía El Olimpo Ese era Hades, digo yo El del casco El otro era Apolo Este es Hércules Este es Hércules Y el otro que salía en el carro Ese era Hermes Zeus Tu hijo ha regresado Y trae consigo la destrucción del Olimpo Los titanes volverán a sucumbir Ey mariconas Ey mariconas Y este es Poseidón Bueno Digo yo Vamos O Poseidón O Eolos Y bueno Estos son los titanes Que si no recuerdo mal Si no estoy equivocado El dos terminaba así Que liberábamos a los titanes Y íbamos a atacar el Olimpo O algo así No puedo moverme Vaya voz de maricona Le han puesto al titán Con lo grandongues Que te libere Vale Pulse R2 Para usar la magia Esto no No Esto es El R1 Vale Esto Creo que no hay nada ¿No? Es puro hack and slash Este juego Esto no ¡Suscríbete! 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 ¡Cabrón! ¡Suscríbete! ¡Mierda! Vale. 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 ¿Qué es esto? R1 Los verdes dan salud, los azules magia y los rojos experiencia Vale Hola Hola ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Por qué se ha pausado esto? ¿Modo foto? ¿Qué cojones modo foto? ¿Qué cojones? ¿Pero qué? Si yo a esto no le he dado. ¡Hala! ¡Cabrones! Pulsa R1 para agarrarte. Mantén pulsa R1 para avanzarte. ¿Pero el camino es por ahí o...? Yo creo que sí. ¿Esto qué es? Cadena de equilibrio. Su fuerza incomparable asegurará... Cadena libre. Pulsa R1 para activarla. ¿Por qué no? Vale. Antes de continuar por ahí voy a mirar... ...que hay por aquí. Tuve adversario salto doble. Vale. ¡Hola, mariconas! ¿Qué? ¿Y este...? ¡Vale! 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 ¡Estoy lleno de sangre! Tengo que subir por aquí, ¿no? ¡Vale! Saltar espacio... Vale, ok. ¡Vale! 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 ¿Qué tengo que hacer? ¿Avanzar? ¡Ey! Te he impulsado y que esto es un saltado que para planear. ¡Ah! Tengo balas. ¡Venga, morigona! ¡Venga, morigona! ¡Venga, morigona! ¡Venga, morigona! ¡Mierda! ¡Venga, morigona! ¡Qué bonita! Esta es la última morada de Ares. El dios de la guerra ha caído. Es verdad, está ahí enterado. Ares era el enemigo del primer juego. Nos lo cargamos el final y de hecho Kratos se convierte en el dios de la guerra. Si no recuerdo mal, terminaba así el juego. Tengo tiempo. Te estoy mirando a ver cómo puedo espintar. ¡Venga, morigona! No lo dejamos. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Voy a dirigerando la vuelta. ¡Vamos a ver! Vale, esto que es para guardar Y subir de nivel puede ser Si Solo para guardar Vale Y para subirme de nivel y eso Pulsa E para desplazarte los menos potenciación Objetos de estado y movimientos Pulsa X para potenciar las armas y los objetos Con orbes rojos Pulsa A cuadrado para ver armas y objetos Que es esto, espadas de Atenea Al máximo Ojo de Borgona 0 de 3 Puma de Fénix 0 de 3 Rul Llevé Música 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 ¡Suscríbete! Bueno, de momento voy a continuar. ¡Cabrón! Vaya hostia me he metido. Ya me ha matado. ¡Qué cabrón! ¡Suscríbete! 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 Esto es Buda Serio 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 Será cabrón el bicho? Serio Bueno y ahora por donde? Tengo que saltar, esto es para escalar Es el corazón, no? Mierda Doble salto y planear No 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 Tengo que agarrar un objeto Vale Y esto por aquí exactamente El corazón Ya está rodeado de una superficie impenetrable y que no puede destruirse Ah vale, sé que es lo que tengo que hacer No 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 Ahí tengo que... Era con el R1 Era con el R1, ¿con qué? Sí Bien, hostia Bien Para agarrar a un enemigo y después para usarlo como ariete Bringo Mierda Joder, otra vez Cabrón ¿Acaso me desafías, mortal? ¿A un dios del Olimpo? Un guerrero de verdad no se esconde, Poseidón Sal del agua y ven a luchar Eso, mariguita Has faltado al respeto a los dioses por última vez, Kratos Arrasaré con todo a mi paz Cabrón Joder Qué hostia me ha metido Ya me ha matado Joder 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 Es que no me da No puedo, no Se ha desatado la folia de los males Arrasaré con todo a mi paz Hazo Arrasaré con todo a mi paz Hay un arraso a mi paz Cualquier Un beso faturero de la olvida No puedo, no puedo, no puedo solucionar No puedo, no puedo, no puedo Pero estoy enfermo Bajo ¡Suscríbete al canal! ¡Cabrón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Nos traerá la muerte a todos. Entonces, prepárate para morir, Poseidón. ¡Gracias! ¡Joder! 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 ¡Kratos! ¡La muerte de Zeus está cerca! ¡Joder! ¡Súbete a mi mar... ...¡Joder! Primero voy a guardar... Vale ¿Dónde estoy ahora mismo se supone? Entrado a la tumba de Ares ¿Dónde está?